En casa, ¿qué cosas hace mamá? Cocinar. Mi mamá friega y barre. ¿Y qué cosas hace papá? Mi papá cocina. Mi papá hace lo mismo para muy pocas veces. Es como lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? Los dos se ayudan entre sí. Cuando tú piensas en cosas que son para niñas, ¿en qué piensas? El color rosado. Escucharse perfume. Los vestidos. Las princesas. Las hadas. Cosas de niños. Los legos. Básquetbol. Jugar al topado y esas cosas. Los dinosaurios. Yo juego con dinosaurios también. Porque todos somos padres. Yo voy a ser la mejor cirujana de República Dominicana. A mí me gustaría ser policía. Profesora de arte para bebés. Las chicas pueden hacer todo lo que quieran. Soy confianza. Soy capaz. Soy suficiente. Soy talentosa. Soy amor. Soy poderosa. sagenles. Soy hay. La inf Güera. Soy sue. B Lizara. Lu.